muy buenas a todos chavales estamos en un nuevo directo en un nuevo gameplay aquí en la en Joguald Racing en el canal de Hyrule 88 y con seguimos completando la misión de completa la prueba de Percival Ryan en una misión bastante larga nos está costando bastante así que nada chavales espero que os gusteis gustando botón de like y suscribir al canal que no estés suscrito y vamos adelante para que no estés suscríbete No sé exactamente si está, ¿sí? Uf, parece que sí. Uf, parece que sí. Imagino que estaríamos llegando al final. Uf. 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 Vamos a ver el secreto de la prueba. Cuidado a su dimisión, chavalos, cuidado a su dimisión. Cuidado a su dimisión. Cuidado a su dimisión. La sequía fue hace años, pero el dolor por su pérdida es tan profundo ahora como lo fue en su momento. Más que pilares bonitos, necesita paz. ¿Y si pudiera ayudarlo, profesor? Ya haces mucho por tu padre. No es suficiente. No parás de... Quiero que no sufra más. Ya sé que resulta tentador usar esta magia que estás dominando para traspasar los límites del mundo físico. Sin embargo, las emociones humanas tienen su poder. Ni la bruja más bien intencionada y competente es capaz de saber las consecuencias de manipularlas de forma irrevocable. ¿Y qué puedo hacer ver como el sufrimiento lo carcome? Tú no debes cargar con ello. No hay año en que nos ayudamos, no me sorprendan viendo cosas absurdas en las hojas de té. ¡Oh! Bienvenida de nuevo a Hogwarts, profesora Morganac. Creo que tardaré un poco en acostumbrarme, profesor Rookwood. Me alegré al saber que había aceptado el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras. Siéntese, Isidora. Cuéntenos sobre sus viajes. En realidad esperaba que usted y los demás quisieran venir a mi casa esta noche. Tengo muchas cosas que contarles. Sería una maravilla. Se lo diremos a los demás. Estupendo. Pues les veré allí. Otro recuerdo. Ahora hay que encontrar la salida. Bueno, ponemos que volvamos a la cámara de los mapas. Me imagino que estará terminando ya la misión. Entramos. Ahí la confía, el profesor. Vamos para allá. ¿Qué tenemos aquí? Voy a clase en Hogwarts, señor. Y este es el profesor Figg. Profesor Charles Rookwood a su servicio. ¿Ha superado a alguien la primera prueba? Así es, profesor Rookwood. Lo vimos en el pensadero de Gringotts con el profesor Rackham. Así es. Así que has encontrado el traslador para ir a la cámara del profesor Rackham y has descifrado el mapa del guardapelo que encontraste encima de ese pensadero. Sí. Encontré algo que no sé qué es flotando sobre el último pensadero. Ah, sí. Encontrarás un objeto similar en cada prueba. Debes encargarte de que no les pase nada. Los necesitarás para completar el viaje que hemos preparado para ti. Una vez que los tengas todos, te diremos qué hacer con ellos. Muy bien. ¿Puede decirme algo de la siguiente prueba? Antes de continuar, quería hablar con Charles acerca de la urgente situación de los duendes. ¿Los duendes? Esta persona ha visto rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Junto con su mentor, el profesor Figg, no solo encontró duendes acechando fuera de la torre de San Bacar, sino también un poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Me temo que lo más sabio sería detener las pruebas hasta saber más. En este asunto confiamos en usted, por supuesto. Veamos. Espere, profesor. El nombre Rookwood no le parece... ¿Que hay una conexión con Víctor? Tal vez. Pero no podemos estar seguros de su importancia, detenerla. Por el momento, dígame qué vio en el pensadero. Antes de que Isidora, la bruja del último pensadero, fuese profesora en Hogwarts, discutió con el profesor Rackham sobre el uso de la magia para eliminar el dolor. Esperemos que el próximo pensadero nos dé más contexto. De momento debemos averiguar qué sabe Rook. Con sinceridad, no sé ni por dónde empezar. Quizá conozca a alguien. Una vez vi a Sirona hablando con un duende en las tres escobas. Parecían amigos. Bueno, merece la pena probar. A ver qué averigua. Y por supuesto, no olvide... Mis estudios. Sí, señor. Antes de irte... Profesor, ¿ha encontrado remolinos de magia por el mundo? Aparte de los de nuestro camino. No que yo sepa. ¿Qué son? Una prueba del empeño de los guardianes por manipular el poder de la magia antigua. Si no me equivoco, que no suele ocurrir, debería poder utilizarlos para aprender y mejorar su magia. Gracias, señor. Mantendré los ojos abiertos. Bueno, chavales. Por primera, es uno de los trofeos de esta misión. Con Charles. En la cámara de los mapas ha sido una de las misiones de la historia más largas. Impresionante cómo se está viendo esto, chavales. Bueno, espero que os haya gustado. Misión completada. La prueba de Carlos Fibaldián. Así que nada, espero que os haya gustado. Donle like y suscríbete al canal a quien no esté suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.